Sí, pone Bendita, que llegó lo mejor del día para disfrutar de lo mejor de la tele. Bendita, temporada 19. Arriba vamos, se terminó la mala onda, porque acá está él, en vivo, en directo, y a todo color por la pantalla del 9 para darte todo a la herida del mundo, el señor, el conductor número 1 de la televisión argentina, el capitán, Beto Cacelá. Hola, Mariana. ¿Qué vamos a hacer? Lo acabo de decir. Uh, mira, Ernesto. Grande, chiquita. Diego Colón. Diego Colón. El Ema Bien. Hola, Beto. Hola, Beto. ¿Qué haces? Hola, Betu. Chandra, incautado. La quinera, ¿no? Sí. La quinera. Bueno, esto es servicio para ti, Beto. Estamos comenzando a hacer ninguno. La verdad es que se puede dar J-Banch. J-Banch. Horacio. Así la gente nos distrae mirando a los resultados. Menchelá, pero si veía un chat prohibido y privado, no. Pero digo, este, no se va a... No, pero lo quise ver porque viste que se atrasó mucho lo de la despertina. Y... Y... Puede ser que cambiamos el nuevo programa para que no te... ¡Salió el 92! No, pero... ¿Qué? No, sí. ¡Venga, venga, venga! ¡Sí! ¡No, venga, venga! ¡No, venga, venga! ¡No, venga, venga, venga! ¡No, venga, venga! Igual que no jugó a Mendoza. Y no... Me salió el 92 lo jugué, 29, 92. ¡Me cacha bien! ¡Ganamos! ¡Posta! No, salió, pero no lo acerté porque Mendoza no juega a Buenos Aires nada más que viernes y sábado. Este... Champán. y tengo cuatro clases de whisky pero no tiene que hacerlo esta obra vamos a cenar no se empiecen a hablar en secreto ustedes dos porque los separo como la maestra nos estamos dateando caballo como la maestra de cuarto grado separalos separalos yo no quiero esas dos minas juntas esa domina a veces estoy acá a veces estoy acá paro la oreja y están diciéndote estas dos boludas por ustedes como por algo que le hicieron no me gusta no me gusta por eso yo lo voy a editar ¿sabes que se creen superiores? se creen superiores ¿sabes cómo se sientan? se creen superiores no saben nada somos hombres de barra no, no, no está mal distribuido vas a ser como paganes está mal distribuido en ese panel falta un gay en el medio y vos para acá con dos mujeres por eso se va a hacer o heterosexuales pero a vos te huele en cualquier momento si no me está a vos te huele a vos Horacio te huele por eso quiero ir al lado de Horacio yo lo huelo a los tronos lo huelo así Horacio pidió que no te pongan ahí Campa pone orden bueno a Campa lo vamos a pedir a Campa pone orden me gustó lo que dijo Tamara que dijo que Coroniti es una versión joven de Horacio si tiene 40 años menos el objetivo es ser mirá si yo pero es periodista yo no estudié no, no en la parte mala decía yo no en la buena vos jugás a la quiniera ¿eh? jugás a la quiniera? no, ahora está esto pero jugué a los 18 años y yo feo 20 bueno acá tenemos desde el superclásico que se viene ¿te gusta que se juegue superclásico? es siempre lindo que se juegue un partido entre Boca y Rear para mí no, porque le ganamos poco me jode que apenas termine el partido tengo que estar en el canal merece merece una alegría Boca no empeces a llorar porque como un charrí al contrario no empeces a abrir para agua somos los partidos que ya se puede hacer y ya está yo lo que digo que puede ser cualquier cosa fue muy injusto del 2018 para acá todo lo que no, 18 bueno, qué sé fue la eliminación y todo de verdad lo digo si yo no me cree no me pero te hablo en mi corazón cuando yo era muchacho los hinchas de un cuadro no hablan de los otros no, no yo no cada uno es hinchas de un cuadro que quiere yo no soy de ningún cuadro es imposible yo soy de igual ese problema es imposible no, yo nunca cargo nunca nada ni chicanero antes de los huevos no sabe dónde tengo los huevos yo con el fútbol es imposible hace 58 años que estoy laburando en esto no podés decir eso dejá de mentir ahora se le piden 56 que estoy en clarín es verdad que a tu edad los testículos se estiran así de largo no, no, no usted hace su show ¿qué? yo tengo los huevitos concentrados ah mirá el vocero cuando cuando era feliz cuando se parecía a Horacio se puso López era pelado como Horacio ahora tiene un ahora tiene un ahora tiene un flequillo tiene un flequillo más respeto Horacio tiene mejor pelo está bien yo si tengo el pelo nuevo de Adorni pero sabés qué me hago un no, no pero qué no solucionada agregándose pelo no, pero solucionada son pelados apócrifos tenemos eso tenemos la pelea entre gato silvestre y moreno no bueno, noticias varias en este informe miren luz, cámara acción aguante arriba y nada más boca, boca, boca Doña el fin de hay superclásico preparate preparate porque el fin de semana superclásico del fútbol argentino bien a todo o nada ay, qué bueno el domingo a las 3 de la tarde todavía no está confirmado 3, 3 y media de la tarde es más o menos en principio va a ser en la provincia de Córdoba lo que sí se sabe es que van a estar las dos hinchadas se va a armar un quilombo un quilombo información para los hinchas de boca hinchas de Riva Riber va a ser de local ¿sí? ¿por qué va a ser de local? porque fue el que más puntos tuvo terminó primero en su zona le quiero pedir culpa a la gente porque le debo a todo el mundo y boca estoy acá y voy a decir pero es Riber viejo, es Riber nada más que pitufo este Moreno y el gato a los sillazos cuando yo fui funcionario a vos te fue bien te hiciste famoso ganaste plata mira como te vendí la casa me la compré en el año 1997 gracias en la chiquita en la grande 4 que grande que grande vivo en la misma casa bueno si no te vestías así cuando yo te veía por televisión vivo en la casa eso fue hace 45 años siempre me vestí impecable si casa tenés la misma plata que antes pintó en el hombre hice desde este programa cuando muchos durante el macrismo estaban escondidos bajo la cama no sé dónde estabas vos hice mucho más hice mucho más hice mucho más que muchos dirigentes políticos entonces no jodas no jodas y te lo digo en serio porque vos me hinché las pelotas la rata dolina fanático de román ahora podés creer cómo lo ves a román a román sí pero la puta era román con mucha simpatía con mucha simpatía es un hombre dale decilo que tiene mucha inteligencia no es que haya estudiado en la sorbona pero ve las cosas con con mucha claridad me esclareció me esclareció y además representa una manera de ver el mundo que también son amigos sus enemigos son los míos no se rompen los códigos a pesar de la gestión riquelme los jugadores Zenon y Cavani ponen huevo salimos adelante y yo quiero Solidio Solidio Colari a Colidio y a Solari ese que se dice oye tan p***tudo viejo Miley entre los 100 más influyentes ha sido considerado entre los 100 figuras políticos más importantes e influyentes en el 2024 según la revista Times estamos en el peor de los mundos yo te quiero y yo yo te quiero de verdad Gary River mi amor chiquito ya te vamos a agarrar aguantelo Fabi Cantilo o Lady Vara escuchen escuchen bien hoy cantás para vivir por ejemplo si y está bueno porque si no no cantaría que sincero estaría tirada bajo una palmera me chupa un huevo todo por lo menos dos shows por mes tengo que hacer por lo menos para pagar el alquiler porque encima no tengo casa 30 años cantando en la boca Sandra es mi vida y yo lo que digo jodete por drogadicta antes jodete por no hacer las cosas bien no me quejo hacer todos esos despelotes quedarte sin dormir suspender shows hace que los productores te digan a esta no la voy a contratar nada los editores y los productores son gente jodida entonces no tenía por ejemplo como Lali como Fito que son gente ordenada que les va bien y tienen la plata que se merecen porque laburan porque son workaholic yo no yo soy Lady Vaga esperate un poquito más gallina ganó vive y nada ¿qué le pasa? al fin una buena noticia chan chan comunicarles que por disposición del ministerio de economía un grupo de empresas de medicina prepaga que representa cerca del 75% de los afiliados van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre 2023 ajustada por a partir de allí por IPC a cruzar los dedos espere me duele un poquito ¿qué te duele? como te duele la cola desde el 9 de diciembre ahí está mirá yo te digo una cosa a Moreno le gusta provocar chicanear lo de él es la discusión el límite uno de los límites vos te compraste la casa puede ser una chicana vos te compraste la casa cuando yo era funcionario secretario de comercio no me la compré en 97% no no la chiquita la grande eso es alcahuetería al borde alcahuetería punto al borde de un agente de inteligencia Moreno no sos gracioso todo el tiempo lo que se pudo haber comprado Silvestre salvo que sea con origen no sé viste muy no no se habla es donde vive la familia Moreno viste hay que decirle pero aparte es una parada el programa Silvestre no lo paró ahí si aparte esta cosa de vos te compraste la casa conmigo no él se la compró con su trabajo yo me la compré el departamento gracias a Bendita teniendo un trabajo estable pero tampoco la gente tiene por qué saber si se compró una más grande claro es una alcahuetería que no tiene sentido no se habla de los viejos servicio pero servicio como se dice no no se habla de la casa del otro no es nada gracioso es que seguramente te la compraste por tu trabajo no por la gracias a un político pero además para acusar para hacer esa acusación tiene que tener muy chequeado de dónde sacó cada dólar que usó para comprar esa casa no le puede decir si se compró la casa también gracias a Sandro Sandro es mi vida Sandro es mi vida bueno pero él justifica yo no le puedo decir Andrisi vos te compraste la casa después de nosotros te empezamos a difundir en Bendita y mirá Fabi como dice él es muy agradecido pero nos vamos y vos te compraste la casa grande Fabi al contrario Fabi dice yo tenía la plata y me la gasté en drogas y no me compré la casa aguante Fabiana Cantillo pues si se gratuvo bien y también demuestra que está mal tomar faropa toda la vida y después banco mucho al hincha de boca que dice le debo a todo el mundo pero estoy acá banco porque si no no me voy a estar escondiendo de las casas te quiero ver si te debe una guita importante y te dice mañana te la pago estoy juntando y lo ves ahí bueno pero lo vamos blanqueando el Luis Miguel que viene acá ya se compró una casita obvio yo creo que sí le vamos a hacer un asado el Luis Miguel le debe todo el turco está alquilando me parece esto creo creo a lo mejor que ya te debe ¿tú sabes? pegó publicidad pegó publicidad a todo ¿el mexicano? no el de no ese compró el mexicano sí se compró ese tiene dos casas el mexicano grandes nada más sos como moreno su manager yo lo conozco era fija a ver quién ustedes conocen a Luis Miguel cuando tenía pantalones cortos Romay a ver digan yo no lo conozco yo no lo conozco yo no lo conozco yo no lo conozco es una promesa venía a fechoría con el papá y vos charlabas con el padre y nosotros venía a la barra y no le dábamos una era un pendejo ya tenés Luis Miguel y Maradona los dos cuando venían los jovencitos sacaron nueve los números que estaba Alzar Bobcon que era un repuerto del canal y Fogonazo y Fogonazo ya ves dicen que desaparecían disfraces del canal los fines de semana desaparecían disfraces del vestuario del canal dicen eso ahí está Fogonazo Fogonazo cuando era joven se disfrazaba de mujer desaparecía cuando recién vino cuando recién vino de Bellavista la ropa de Silvia ahí se dice no me quemé bueno escucha ¿qué le pasa? ¿viste que es todo el tiempo? parece que era la gente está como en su casa pero no que no sea literal digo que estamos diciendo que 33.500 pesos no alcanza pero Horacio esto es un programa de televisión todo el tiempo estamos escuchando y no me puedo concentrar estás todo el tiempo hablando no nos podemos concentrar es muy difícil falta de respeto Horacio que este chico te va a caer a pedo no dejes que te calles Horacio ¿qué te pasa Colorado? es rosa escucha me lo hacían cantar a Luis Miguel de Espirito a eso le dijo le pegaban una nalga y este te quiere callar este informe te va a gustar mucho viste Campa un montón de versiones por la salud de Furia hay muchas versiones de hecho por eso salió de la casa y del moro estuvo ahí jugando un poco con los sentimientos de los que se quedaron adentro sería incapaz te veo despeinado ¿sí? ¿puedes despeinado? es el show de Pagani cambian el nombre a este programa bendito Pagani bendito Pagani es raro es raro no se lo pueden decir después no les llamó la atención a ustedes que están atentos a todos que están despeinados no hay más papel estamos atentos al conductor antes hay que decir nos seguimos querés que te diga la verdad antes de venir para acá me fui al gimnasio y cuando salí me había olvidado la toalla me sequé con papel pero a la gente eso no le importa no hay más papel no hay más papel no hay papel y sobre todo cuando ve que viene el gran hermano no le importan se evade no lo desconcentren que viene este tema ahora mirá toda la tela lo de furia y su salud mirá primero probaron con el congelado después con el teléfono rojo también con la entrada de Alfa Bigari Robina y compañía y ahora que todo eso ya aburrió Gran Hermano se lanzó a captar al público con el gran show de la salud de furia un inesperado recurso de producción que nació de un concreto y serio episodio de salud que involucra a la participante más vendedora del programa y terminó ocupando la atención nacional paparazzi paparazzi la fuerte versión sobre la salud de furia y su salida de gran hermano es más grave de lo que se informa caras preocupa la salud de furia tuvo la asistencia de una médica nuevamente que la fue a ver la vienen controlando estos últimos días ella fue con una leve molestia que tenía que ver con una infección urinaria o algo así que de hecho se dijo en la casa tengo miedo en este momento el equipo médico rápidamente le hacen análisis como le pueden hacer a cualquiera ahí viene ahí se abre todo otro tema mira Vitor tengo el culo yo no le pregunto ella no quiere saber nada con abandonar la competencia ni con la retira ni con nada está obsesionada su objetivo en la vida es ganar este programa es un circo todo lo que pasa alrededor tapan los oídos los ojos todo eso va a tener todo tipo de protocolo ¿lo vamos a ver? no creo no creo ay dale que no te gusta especularon toda la tarde con el problema de salud de furia para hacerlo un show televisivo yo no puedo creer habla para todo el país me parece que hay algo que salió mal en un estudio y que hay que corroborar puede ser de una cosa muy tranqui a algo que no epa 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 pero bueno si me preocupo porque es un tema de la sangre hubo como una especie de idea medio graciosa acá adentro cuidado la idea es como decirles que yo misma voy a abandonar la casa por salud what el show que están haciendo con un tema de salud y furia diciendo que lo va a usar como show para ver sus caras que vergüenza ajena me da este gran hermano ya a mi me da vergüenza realmente hijos de puta están haciendo show con la salud de una persona furia es personaje de un reality pero es una mujer que merece respeto están haciendo un show nefasto llevan 20 minutos dando a entender lo peor loco no van a tener escrúpulos lo vamos a ver no creo no para nada escuchen escuchen yo no me quiero ir pero llegó un momento de que tengo que tomar conciencia los estudios no dieron bien la verdad es que no dieron bien no sé cómo decirles esto porque la verdad que yo jamás diría esto lo vamos a ver no creo mañana ya no me van a ver así que nada yo voy a abandonar el juego es algo que a mí me jode yo estoy tan sorpresa como todos ustedes 12 segundos después también quería decirles que esto es una joda y que si mañana me voy a ir a hacer unos estudios voy a salir de la casa lo de furia es más grave de lo que se está contando ya que no es una simple infección urinaria el abandono a la casa se debe por algo más complejo que le dieron en sus análisis de sangre en casos así siempre decido correrme y como bien se dijo va a ser ella quien decida contar lo que quiera la producción la saca de la casa no es por voluntad propia y es entendible tampoco es movida para generar rating ojo con eso lo vamos a ver no creo no sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full Virginia me gustó porque yo no parecía a Laura Uffal vieron que yo dije alguna vez que son primas son parecidas se enojó loco tus lágrimas son más falsas que lo de Virginia sabes que no sabes que no yo soy un ser feliz si vos Laura no tenés corazón yo odio malo malo y hoy obviamente el circo televisivo continuó con el minuto a minuto de los movimientos de furia dentro y fuera de la casa ya salió está escondida en el baño raparon a su hermana y la usaron como doble y la cosa no termina acá estaría haciéndose los estudios en el hospital alemán ahí no te vi hola según los médicos la querrían dejar internada esto seguramente no ella no quiere quedarse internada qué personalidad que tiene vos no lo querés decir pero ya sabés el diagnóstico pero las especulaciones sobre el paradero de la piba terminaron abruptamente cuando a la tardecita todos vimos como Juliana reingresaba al reality como una campeona antes de lo pensado se habrá enterado afuera a cuánto se fue el kilo de yerba abrime la puerta lo vamos a ver no creo no puedo irme sola que me querés robar pero me bonito a cruzar los dedos esta señora y me rompe la pelota te abierto no puedo pero te pusiste mal un poco te pedí ya le pedí a este que no ponga más viejo visto querido no sé que la cirugía no no perdón me sentí mal pero no se puede imaginate que uno no está de acuerdo con algo y se levanta y se va yo pensé que te había desconocido se me fue la mano se me fue la mano reconozco se me fue la mano pero no sé si quieren hacer rating o ya están me están volviendo loco con esta es terrible tanto te ponen mal claro porque por ahí está en forma serio y entonces sí sí claro puede ser ah vos decís que Gran Hermano la está usando la están usando es bravo y eso a vos te jode me jode porque me jode yo soy un tipo sensible por eso te vas como uffal y por eso hiciste todo este escándalo porque te pones en el lugar de londres pero se cruzó un límite vos estás vos estás haciendo Horacio vos estás haciendo el mismo circo que acusás que el programa hace con furia no no como te quedó vos bancás cualquier cosa sí es parte del programa es parte del programa si por ejemplo vos te dicen hétero pasan pasan asperosidades en el mundo del fútbol aberraciones y lo miramos en informes y nos quedamos callados pero Horacio no es que la usan ella también dijo voy a hacer un chiste les voy a decir que me voy por salud ella se presta también y vos entras en todo ese juego por ahí es un golpe bajo quiero saber si es un golpe bajo macabro o si es una realidad que te cuesta la pila ya entró con problemas de salud ella entró con problemas de salud no es normal puede ser viste que Nacho está Nacho Rodríguez que tiene muy buena información Nacho Rodríguez tiene buena información y tiraba algo y que está Nacho Nacho tu amigo él es el que más digamos hizo un pequeño resumen de lo que estaba pasando lo perfecto que estaba en el informe ¿quién? Nacho Nacho Rodríguez como vos estabas ahí ¿quién es Nacho? el arquero el arquero Nacho Rodríguez ese era Nacho González la pelota igual si la querían dejar internada y es grave no entiendo como vuelve a entrar como si nada es que todavía no dieron el diagnóstico no se sabe cuál es el diagnóstico oficialmente son seis capítulos el diagnóstico de los seis capítulos no tiene diagnóstico todavía chicos le pregunto a Horacio y a gente que se asombra mucho esto es un reality show así como los amores ¿qué vendría a ser reality según tu opinión? cámaras de seguridad 24 horas del día viviendo como viven los chicos no son de seguridad hay unas cámaras me parece una palabra extranjera seguridad que pongan en lugar uno y dos termina con ye con ye ¿qué? con ye ahora fue la gente al hospital con bandera bombos capaz no porque no sabían dónde estaba sino sí tiene unos fans que van a ir está en un sanatorio privado donde te manda un parceratauro dice que estaba en el alemán claramente no es algo tan tranquilo porque si no hubiesen entrado médicos la miraban pero bueno tuvo que salir entonces es algo más complejo fue así infección urinaria el análisis de sangre le dio mal entonces tenían que ampliar los exámenes y se hicieron en un hospital una infección urinaria no es grave ¿no? no nos tiraste muy abajo en el mismo hospital nos tiró el programa al bajo muy abajito a ver qué dice Nachito voy a ir al 70 Nacho tiró la posta es tremendo lo que están haciendo en GH ¿dijo Nacho? sí no hace falta hacer todo este show en el 70 esto es tremendo México no sé porque primero la televisión es show obviamente que cuando se involucra la salud es delicado y habría que pero tampoco estamos seguros que esté todo pensado y diseñado para no sé la verdad ella es la gran animadora de este programa si es verdad va a ser horrible que hayan hecho todo este show y si es mentira es verdad chico es verdad y Santiago bueno entonces no hagan todo un show alrededor de un problema de salud Santiago de Moro aclaró ayer que en el caso de que exista un diagnóstico cualquiera sea Furia tiene la prioridad de guardarse y resguardar el diagnóstico puede seguir haciendo un tratamiento dentro de la casa sin decir qué es lo que tiene claro pero qué chico sale a la luz querido a la enfermera le da mil dólares te lo digo nadie le dice que no es tan importante pero esto es argentina cómo se va a mantener secreto para ella es una barbaridad lo que está diciendo perdóname ella fue por el premio ella fue a buscar la casa que el premio mayor es una casa y mucha plata y ella fue a ganar ese premio porque lo necesita bueno pero también hay un límite también hay un límite uno puede ir por todo esto es un imponderable que no estaba dentro de las cosas de lo que ella imaginaba igual un premio de tanta plata en la casa quien la atiende entran los médicos y después salen y cuentan por ahí las intimidades y todo eso no los médicos son secretos los médicos entran ahí participan poneme música de cancha no soy de boca lo acusó lo acusó odio te das cuenta que eso se lo podes hacer creer a un chico de 5 años observá viejo carolo menos mal que no eras de boca no no puede ser no soy de boca lo acusó lo acusó odio no yo no dale lo felice ay Dios como me hacen reír me atrapaste bueno bueno tranquilo la coja de tu madre no no me escribió alguien a instalar y se ve esto yo lo vi estaba en el palco de prensa fue a cubrir el partido y después se fue a gritar con la hinchada ahí lo tenés yo fui a cubrir el partido porque yo tenía que hablar por televisión ¿de qué laburo yo? pero el hecho de que te pongas boina el hecho de que te pongas boina te hace más sospechoso todavía yo uso cuando hace frío te estabas escondiendo primero aprende que la go te estabas escondiendo de la gente ¿de la gente? sí sí a lo de boca lo quiero basta escuchame pero después te escarchan en redes para que aprenda boina es ese bombón pompón y no tiene visión no te vayas por la rama esas son gorras a ver si entienden no esa es la morta pero pará es una gorra pará un poquito no quiero distraernos y vos vas a cubrir el partido como prensa con tu credencial vas al sector acreditado por la prensa y salís por un lugar especial no no salís por acá ¿sabés qué sector es ese? vos fuiste a me parece ay no pero pará ¿laburaste durante el partido? no lo veo no lo veo tenía que ver partidos pero lo podés ver en tu casa no tenés que ir a la cancha los partidos por televisión se ven al 40% coincido al 40% los partidos verdaderamente se tienen que ver en la cancha en cualquier cancha los partidos en televisión se ven antes decía el 30 ahora me compré un aparato de 50 pulgadas entonces yo lo veo en 40 parece ¿dónde está Wally? con ese criterio vas a todos los partidos vas a todas las canchas vas a River vas a Independiente cuando me toca ir a la cancha ¿cuál es el próximo al que vas? voy tratando de ir lo menos posible a la cancha ¿cuál es el próximo al que vas? la próxima cancha voy a la cancha de la lora está bien con el I got 21 reasons Wally bienvenidos a Showtime no me quedaría bien en cualquier momento para recaudarlo vamos Candela Leche la conocés Candela Leche Candela Leche Candela Leche tuvo su minuto de fama cuando dijo me acosté con Icardi fan de Leche eso es todo lo que sé de su carrera ella dice que se acostó con un tipo ella dice que se acostó y si ella lo dice es palabra autorizada y ahora dice y me acosté con Tinelli hasta ahora es la carrera ese es el mérito el mérito o sea mirá Tinelli bueno no es el mérito es una anécdota chicos en su momento Candela Leche Candela Leche Candela Leche no hagas que con el apellido te pido por favor Candela Leche no sean básicos no sean básicos los dos Horacios porque no pero si es verdad o es artístico me parece una vergüenza que haya programa Leche con doble C como Italia Leche de Italia claro claro después los masculinos no confirmaron ah Cande de Candelaria separado de Leche acá está no es Candela Leche yo creí que era Candela Leche no sabemos si a casa había pasado algo o estaba por pasar hace su programa Beto podés ponerle un poco de límite ponelo un límite mirá bien esto no es gran hermano mirá bien este informe nos encontramos en el distrito de Illimo y como podemos apreciar uno de sus ríos está a punto de desbordarse en estos momentos nos dirigimos a lo que es el río La Leche en donde muchos de sus agricultores están reclamando ayuda por parte de las autoridades de defensa civil me dan ganas de tenderle una mano a la persona que está mal se hizo conocida por intimar con Icardi ¿me das leche? ¿me das la leche? Cande Leche Leche díganlo como quieran no 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 hay problema o sea con mi familia decimos así Leche Leche o es italiano italiano porque lo primero que sí uno piensa en leche Leche Cande Leche Leche cuenta su situación con Mauro Icardi mucha leche ella dice que le prometió la leche todo el día por lo menos un mundo de colores sí me gusta me gusta él le dijo que estaba soltero que no estaba con Wanda Nara esto es más viejo que la escarapela ¿qué buscás vos con esto? mucha leche yo busco que se saque la careta para contar la situación para que se sepa quién es quién claro que sí si quieren juzgar a alguien que se enamoró acá estoy soy yo dame leche cuando nos vimos nos miramos a los ojos y él me prometió que nos íbamos a volver a ver un elenco precioso y bueno vamos a compartir mucha leche una historia pero para gozarla se habrían juntado en Pornadero y en este segundo departamento ahí leche ¿viste sexo o no? sí hubo un encuentro la leche por todos lados había había algo lindo que se estaba tejiendo qué necesidad y ahora mandó en cana a Tinelli dame leche dale mala leche dale hubo una relación o un noviazgo con Marcelo Tinelli ¿quién, quién, quién? leche y es fuerte imagínate yo una chica del interior que te hable él una persona que uno lo tiene allá arriba o sea no lo podía creer casi me importa me brindó su apoyo me contuvo en cierto punto leche me aconsejó que salga a hablar me dijo que vaya a dos de los programas de ahí del canal ¿nunca has probado? ¿qué cosa? leche vengo acá a la capital me vine por un par de días a dar esas notas y ahí es cuando cuando lo conozco a Marcelo físicamente no podía parar de tener leche nosotros tuvimos un vínculo afectivo durante varios meses mirá estuvimos saliendo se presenta viene a saludarme y me acuerdo que uy es el que dice él dice cuídala esta chica ¿quién es? leche y esa noche me pasó a buscar activo y pasivo el tipo y esa noche finalmente no conozco más ¿y fueron a comer? ¿qué hicieron? no, nos juntamos después de comer en su departamento dos más dos mucha leche mi idea no era contar ¿y duró cuánto tiempo? no sé no sé si puedo decir fechas pero ¿por qué? me da puto de verdad ay no sé cómo está de papeles es más o menos y lo que pasa es que yo confié creía en ese hombre como no creía en nadie y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo no hay leche el otro el otro es medio loco un bimbo y te tatuaje estaba sentadita estábamos tomando estábamos tomando leche y me miré a los ojos se emocionó no me voy a olvidar nunca eso no me voy a olvidar nunca eso y me dijo vos me haces acordar mucho a mí cuando recién arranqué yo te voy a ayudar stop stop cuando nos vimos nos miramos a los ojos y él me prometió que nos íbamos a volver a ver me miré a los ojos se emocionó no me voy a olvidar nunca eso piensa y después iba pasando el tiempo yo yo me empezaba a desesperar pero yo decía pero parás y al final no me estás abriendo las puertas no hay leche acá yo me enamoré realmente no lo digo en chiste vení esta noche para casa que yo te cuido yo también lo sentí como una traición y la traición más grande de mi vida estoy loco qué masacre se destruyó todo y los precalientes no tiene cargo de conciencia no hace falta jugar con las ilusiones de una chica que viene de la barría con todas las ilusiones pero vos que conocés la interna de esa familia ¿lo crees a Marcelo Tinelli capaz de tener una relación con Candeleche? sí eso no te quepa la menor duda estamos todos sensibilizados por la conmovedora historia de la pobre Candesita seducida y abandonada por cuanto famoso se cruzó en su camino habrá caído inocentemente en las irresistibles garras de Don Juan de Bolívar o la mandaron sus enemigos para hacerlo pelear con Milet y a todo esto que dice Wanda que culebrón doña falta la Chira Suárez y cantamos bingo mientras tanto la leche te va a entrar por acá y sale por acá para todo eso que dicen que Tinelli entró a la guardia de los arcos de urgencia 3 de la mañana no mi amor un farcelo un farcelo es bien machito y aparte bueno no se van que estaría sin compromiso eso sí yo tomé nota de esto porque esto es peligroso vos tenés poder 30 años de televisión el líder de estás con una chica viste en el momento me hacés acordar a mí cuando recién empecé además lo dijo ella emocionado yo te voy a ayudar emocionado y ella dijo yo me imaginé que me tocaba con su garita mágica se imaginó conduciendo un programa yo creo que él no estaría ahora contestando los mensajes de la varita mágica y dijo vamos a salir a contar y esta vez tiene razón ¿te parece? puede ser mire como es una viejo porque este momento que además él está con una señorita peruana que comen comen ceviche pero esta persona es una distorsionadora no ¿cómo estorsionadora? no ella está contando porque se le cerró porque se enamoró se enamoró se decepcionó ¿qué talento tiene? y Cardi se afasó y Cardi también ¿qué? un ejemplo me viene a ver que yo la quiero ayudar lo que no entiendo de la chica donde se enamora fácil yo la conozco cuando empieza la entrevista dice no la verdad no voy a contar y después da todo tipo de detalles ¿qué parte de no voy a contar va a respetar de su palabra? o sea la nota la dio para contar yo la voy a ayudar yo tengo la varita intacta pero Cande Emi te va a ayudar además sobran varitas más te hacés acordar a Emi cuando él recién arrastró no no tienen que hacer falsas promesas porque eso es jugar con otra persona que sea con los sentimientos que se joda es horrible y además todos se le atreven a Tinelli ahora todos ustedes Tinelli no se le atreven porque además si fuese al revés imagínense ustedes un hombre contando si yo con la pared ¿cómo te pones? blanca como la pared y como la leche mirá ¿cómo te pones? ¿qué? ¿está linda? ¿está qué? qué vergüenza linda sí es muy linda sí la verdad mejoren como persona pero no me gusta pero el hombre tiene que ver qué palabras se utiliza en los primeros encuentros porque por ahí genera una expectativa Marían bueno qué necesidad la mujer también puede generar una expectativa ¿en qué sentido? y si te dicen algo uno se puede entusiasmar y creer que hay algo en general pero acá cuando está la ilusión de que esa capaz que se vio en la tele con programa propio Tinelli ¿viste? como el universo llegar a ti como llegar a Suárez en un momento ¿hay alguna pareja o ex pareja de Tinelli que haya llegado a eso? la verdad no ¿que haya llegado a dónde? digo tampoco tiene la obligación de promover a todas las chicas con las que por eso pero es algo que evidentemente no sucede no lo sabés pero siempre vos pensás que vos sí sos la elegida creo yo eso va a haber pasado que hubo muchas chicas que formaron parte de la intimidad de Marcelo de Tinelli y que no no las blanqueó él no supimos que eran igual Cande se tiene Cande se tiene que despertar un poco porque le crea Icardi y le crea Marcelo todos le van rompiendo el corazón igual elige un patrón de muchachos se tiene que avivar un poco el malo soy yo y él va con Icardi por ejemplo arruinó una familia de Guantanara y no pasa nada no la arruinó ahora le vas a echar la culpa a Candelaria por lo que le pasó a Guantanara por caso fue porque si si ella se mete en una pareja pero la bate la boca no caso es Icardi que no lo tiene que hacer la dejan entrar lavaste la boca antes de hablar de leche te pido por favor por ejemplo yo tenía una abuela que le gustaba el ¿cómo andás bien? bien ¿me bajan un poquitito acá el audio en el estudio que me está matando? f*** de tu madre no soy yo ¿en qué punto estamos de la de la seguridad? fijate esto estamos en peligro de un atentado uy un enano ronindo puteador de la f*** que te parió bueno en primer lugar hay que plantear las cosas desde una perspectiva global ¿no se está moviendo Jota loca todas me tocan Jota loca vamos vamos Jota no entiendo qué está pasando Jota loca Jota loca hemos mantenido los niveles de alerta alto en la frontera norte uy loco pinté una fresca porque es ahí donde tenemos que tener una fresca una cheva una birra una chicha Jota loca Jota loca acá estamos un poco preocupados con todo lo que está pasando el flequillo rolinga un clásico capilar que atravesó modas y tiempos bueno es una preocupación grande porque la situación internacional refiere a otros momentos de la historia desde Napoleón hasta San Martín desde Borges hasta Alfonsín todos tuvieron su flequillo rolinga hasta que lo perdieron acá se ríe la reprisa madre que lo parió desde cuándo esta fascinación por el Jager desde que soy chiquitita de dónde sacás el pelo de la cucha de tu hermana yo ya estoy familiarizado con el tema porque todas las mañanas los oyentes de la radio claro como apareces en YouTube y nos ven nuestro compañero el ex futbolista Gloria de Racing Hugo Lamadrid y ahí lo tiene largo ahora se lo cortó más como Bullrich más tacita más tacita hoy son idénticos hoy nos ves pasar el flaco y no sabes si es Patricia son dos gotas de agua es curioso porque siempre se asoció el flequillo rolinga a la chica peruca sí pero Bullrich tiene un pasado ella tuvo un pasado todo lo que pasa a mí me gusta mirá es el estilo que tiene su prima Fabiana Cantillo que lo tiene es verdad ¿a qué hora fue esta nota? no sé pero me gusta me gusta el flequillo a mí también aparte lo tiene muy bien al pelo me da no me importa nada fácil de peinar ¿te acordás cuando salía toda despeinada en el gobierno de Macri que salía toda despeinada? ahí está mirá tiene que dar nota a la mañana después del almuerzo con los albañiles lo tiene muy bien el pelo muy buena calidad Beto tiene que dar nota a la mañana no no le queda lindo a mí me gustaría vos tenés que hacerte un flequillo eso bueno quiero que antes de ir a una super hacemos una listita para comprar lo que necesitamos pero casi siempre terminamos sumando al carrito otras cosas y gastando de más Mariam así es Swiss Medical tiene un plan para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica plan S es tu plan cuando lo necesitas cotizalo ahora en www.swissmedical.com bueno no sé en consonancia con mucha gente que se preocupa por cuestiones materiales como las impiadosas subas de precios en todos los ámbitos aparecen almas sensibles como el caso de la cándida Juana Repeto que expresan sus dramas en redes sociales porque convengamos que la monada se estará exprimiendo las neuronas para ver como llega fin de mes pero Juana también sufre ché a ver ponerme una placa vale Ciudad Magazine la furia de Juana Repeto porque le cortaron el gas como hace para bañar a sus hijos clarín Juana Repeto se mostró indignada porque le cortaron el gas tenemos la escena la vemos el 50% de ustedes me tiraron tips de limpieza y el otro 50% me preguntan por qué no tengo gas qué buena estaría hacer un cafecita ¿no? ahí tenés todo prepárate si querés se rompió un caño de gas ah bueno bueno y una pérdida bastante grande y hay que cortar ahí vino la empresa de gas cortó el gas y acá va el agua ¿no? porque no sé bien cómo es esto me dijo que tenía que llamar un gasista matriculado eso me tomó nada dos días a mí esto me da un poquito de asco porque esto se tira o se lavó vino el gasista matriculado dijo esto yo no lo puedo arreglar porque tengo que sacar todas las plantas que hay arriba de este caño ¿a dónde? no sé no lo hice nunca café entonces tuve a llamar a un jardinero al otro día llamé al jardinero llovió bueno ¿por qué Dios me hiciste un ser tan inferior? ¿por qué me hicieron tan inútil? después vino sacó todas las plantas le avisamos ya al gasista vino el gasista bajo la lluvia un santo un amor ¿pero qué pasa? cuidado eh el costo yo no lo puedo reparar así vas a tardar un mes en que la empresa de gas te devuelva el gas y así estamos pero lo que pasa es que yo soy muy débil y no puedo con el mundo he perdido la confianza y la fe ¿qué corno pasa ahí? ¿hay algo más? el Calecita Gate sí así lo podemos denominar claro porque ella fue a la plaza con Toribio y con Beli Belisario sus hijos y parece que la Calecita las que das vuelta empezaron a andar bastante rápido y a ella le intentó calmarlos cuestión que los chicos no aminoraron Belisario se baja y Toribio estaba por bajarse y pumba se cae se golpea horrible esa es la palabra ¿qué es lo que ella propone? prohibir las Calecitas ¿cómo? prohibir las Calecitas escuchen escuchen con respecto a las Calecitas ¿vamos a algún pleno de Gerardo? no, no no me quedan muy lejos lo que les quiero decir es que son peligrosos en serio hace mucho frío aparte tengo que tomar tres colectivos y yo no tengo auto ¿entendés? yo no me puedo ocupar ¿sabes qué? Dios mío se me dijo nunca vas a tener un auto ni de criar a niños que no son míos ni de que los más padres estén ocupándose de que sus niños en su juego no pongan en riesgo la integridad física del resto de los niños por los que están compartiendo el espacio es fácil sí vos me decís un esfuerzo pero ¿sabes qué? yo soy muy débil y no puedo con el mundo estoy solo y tengo mucho dolor otra más dale manda más ¿qué fue lo que pasó en Valeria del Mar en la costa con Juana Repeto? uy justo este otra vez claro llegó a la playa llegó a su carpa con sus dos hijos y dijo mira traje esta agua pasó un muchacho que vende las cosas en el parador y cuando le pedí hielito me lo cobró al final vos te das cuenta ¿no? pero en serio ¿está chequeado? le pedimos al chico que hay servicio acá en las tarpas ay tengo que formatearla no sé cómo es esto a ver aprieto enter una frapera con hielo porque nuestras bebidas estaban calientes no teníamos heladera no sé hacer esto ¿no? ay ¿por qué? soy tan inferior el príncipe de la impotencia eso soy nos trajo un vaso que duró un pedo Dios soy la materia fecal de Dios cuando nos estamos yendo nos traen la cuenta de algunas cosas que pedimos para picar a cruzar los dedos mil pesos en vasos de hielo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿pasa qué? yo soy muy débil y no puedo con el mundo soy muy tonto y siempre me lo reprocho a su vez para demostrar que lo suyo no es solo quejarse en continuado haciendo gala de una innegable vocación de servicio Juana también postea denuncias para alentar a la población toda sobre inescrupulosas movidas del recontraespionaje que se estarían orquestando en las redes sociales al final todo indica que estamos ante una auténtica heroína quejosa ¿vió Doña? y la cosa no termina acá va a suceder otra vez parece joda les juro el otro día lanzamos el taller un taller de salud se nota que está con vos vos siempre tuviste suerte con las chicas y al otro día aparece mi cara en todos lados vendiendo unas pastillas para deslazar no sé por qué Dios me dio un pene mirá Diego ¿por qué me hiciste un fracaso en el amor? vestido por favor es una estafa es falso yo tendría que morir ¿sabes qué? yo merezco morir por favor no compren nada ¿lo qué pasa? nada lo que me pasa a mí es que yo soy muy débil y no puedo con el mundo vivo una soledad que es infinita yo creo que el mundo ya está definitivamente terminado yo te digo que Juana está a esto de escribir un libro si hay un editor piola de una buena editorial se aviva dice Juana vení aforismos con lo que le pasa bueno el problema que voy a tener el verano era el hielo no puedo creer tenés problema con el gas apelá a tu fuego interior como Narosky por favor tenés problema con el jardinero tu jardín se secó ya va a florecer otra vez las calecitas con la calecita dejá de dar vuelta pero va con otra vuelta pero no es muy positiva es una metáfora anímate a otra vuelta que esa calecita va a tener su sortija me dejó de cama este informe me dejó de cama todos juntos porque si vos me decís bueno se reparte el año pero todos juntos el jardinero la calecita el gas el hielo fue en verano mucho peso Juana cortala de estar consumiendo todos tus problemas en las redes sociales bueno es el problema de las redes sociales la gente agarra un celular y te cuenta cada problema que tiene hay el jardinero nada de editarle buscate un problema vos la seguís si no la sé no la ves no la sigo la acabamos de ver no la hagas perder seguidores pobre Juana no me gusta que escrachen gente en las redes sociales es muy tentativo no porque vos y encima de vez en cuando algún desubicado vuelve con Darín yo tengo miedo ella como Tinelli y Los Arcos igual se encuentra con Cintia Fernández que es otra que se queja de todo y ahí explota la fe yo creo que debería hacer un poco de tapping o alguna cosa energética con Nati François yo creo que hay otra solución pero se van a enojar Tamara Edith ya me imagino por donde es tan fácil adivinar no si no no puedo venir no puedo venir no puedo venir es muy extrema es que decíamos los pibes en los bares lo desenchufaron esta mina que se queja todo el día no se no se no se no se no se no se me está por decir me telecompanado eso te lo vas a decir si se enojan todo ¿quiere ir? han dado un premio a la arquitectura Paula Bernini ah si un fenómeno que fenómeno una fenómena y además está por todo el país super fan de este programa es el programa de cabecera de Paula seguro que está mirando hizo la ruta cuarenta entera claro la notera doble mano todo lado me decido vamos a ver nuestros tan vapuleados periodistas televisivos cada tanto se reivindican con la sociedad y levantan la vara con momentos como este sucede que Paula Bernini notera de TED fue distinguida con un reconocimiento oficial que enorgullece al gremio y lo presentó al borde de las lágrimas en el medio que la cobija grande Paulita seguir recto por ese camino pero mirá para abajo por si aparece un pozo mire la legislatura declaró a la periodista de TN Paula Bernini personalidad destacada por su trabajo en pandemia aguante la televisión carajo ¿estás bien Paula? ¿qué pasó Paula? todo esto es zanjas pero perdí el celular cero ¿dónde está? ¿no vieron el celular? vamos a hablar de Paula Bernini ella es la única está en la feria de Solano Pauli a ver si tenemos una imagen ayer pasó esto mirá la declararon personalidad destacada de la comunicación y la cultura de la ciudad de Buenos Aires vamos es cine estás en vivo para todo el país mile y andate a la c*** de tu madre no, no, no esto pasó hace 24 horas que emoción oh y Paulita estaba insani mi papá y mis hermanos ahí está a ver no puedo dejar de nombrarlos de emocionarme está emocionada mi papá todo todo para mí a veces digo papi voy a hacer esto no, no no estoy de acuerdo esto es mucho para mí Paula es complicado no lo hagas me da miedo estoy muy emocionada lo hago y él está ahí para apoyarme vos tenés champagne en las venas y yo le voy a mostrar ese champagne puta madre que lo parió y acá se complica porque acá se complica lo que les digo como no tengo las dos manos ayúdame por favor ahí está ahí está bájame bájame así despacito el chupi igual uy patina bájame querido me estás ayudando me estás matando ayúdenme estamos al aire porque me puse esta campera es un papelón no me suelten no me suelten se matan no me da va a abrir no me da es terrible el hielo es terrible es terrible si nos reímos no me hagan no me hagan si no me hagan patina si no me hagan si no me hagan si tiene dignidad renuncie Qué placer realmente, este reconocimiento lo presentaron el diputado Gustavo Mola y Roberto Salcedo y fue votado por unanimidad. Me llena de orgullo porque creo que de verdad desde la pantalla de TN como vos también aportamos mucho para la cultura. Ya lo vemos. Mirá el peligro de estos nenes corriendo en el agua. ¿Sabés qué pasa Paula? Conviven con eso. Con zapatillas. Samentablemente conviven con eso. Estamos hablando de... Cuidado. ¡Ay! Te caíste Paula, algo le pasó. ¿Qué pasó? Un perdismo circular, perdido una... ¡Uy! ¡No! No, los chicos, obvio. Sí, un poco de abriga, tendría que sacar también lo mojado. Mirá. Personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién lo hubiese dicho? ¡Polfillo! Fuera, el 13 de acá, matenada de acá. Ustedes no corresponden acá, ustedes no ven de patria como de hijos de... No hace falta que los ven de patria. No hace falta... ¡Miley, chupame la t... ¡Miley! ¡Ay, qué horrible! Sos una vergüenza vos por el abogado. No sabés que sos una vergüenza. Te mienten. Tu familia lo sabe. Todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. ¿Cómo ves la Argentina? Es un país muy seguro. Es un país... ¿Seguro lo ves? Sí, claro. ¿Comparado con el tuyo o con cuál? Comparado con, en general, los países de la región que he visitado. Micrófono, calle, barro, pala. Estabas divina, pero volviste al barro y a la pala. Nunca dejamos heridos en Vietnam, coronel. Es cierto. Fue un gran reconocimiento. Me halaga mucho, me emociona. Ya está, me aún no tiene importancia. Pero tengo que decir que el mayor reconocimiento me lo da la gente en la calle. Ya lo vemos. ¡Con tuya empresa del saqueo! ¡Dejame trabajar! ¡No me dejas trabajar! ¡Dejame trabajar! ¡Vamos, te dejo trabajar! Es muy difícil, es muy difícil cuando quiero entrar. Quiero que entre en esto. ¡Te puse a mi casa! ¡Saqueo! ¡Ómplice del saqueo! Esta mujer está esperando para que nosotros prendamos la cámara y ahí inmediatamente habla. ¡Oh! Bueno, y la verdad, digamos todos, que también hoy salir en días tan complicados, sobre todo hacer encuestas sobre coyuntura con el cubo de TN, de La Nación Más o de C5N, que son canales un poco perfilados, la gente los considera perfilados, es como una corresponsabilidad de guerra. Igual nunca tiene culpa el cronista, el cronista está haciendo sobre el cubo, no pude. ¡Sí, obvio! ¡No va a reír al cronista! Toda esa gente que insulta a los periodistas, no van a ganar ninguna elección, ningún partido político puteando a los periodistas. No, no, no lo van a ganar, no van a convencer al otro que voten. En pandemia empezó a hacer esos viajes, ¿se acuerda? Sí, claro. Sí, sí, la uraba, a mí me parece que es una... Genial. Muy bien dado el premio. Y vos, que a veces estás en una corriente de pensamiento contraria, ella explicó una vez que le dieron esa tarea porque era una de las pocas periodistas en ese grupo sin pareja y sin hijos. Fíjate a veces la desventaja que tiene una mujer, mamá, o que está casada. Está bien. Mirá que metáfora de la desventaja femenina. La desventaja femenina. Yo creo que las pobres mujeres son las más sufridas. Pero recorrió todo el país. ¿Qué estás haciendo irónico? Yo te estoy diciendo algo que ella contó y que es verdad. ¿Estás haciendo irónico? Oye, bueno, queremos cubrir toda la Ruta 40 y el país. Sí, hermoso. No, vos, nena, no podés porque tenés una chica. Mirá, Beto, parezco... Porque estás embarazada y te perdés una oportunidad de laburo. Sí, y una experiencia maravillosa. Por ese tema que a un tipo muchas veces no le pasa. ¿Qué pasa? Yo quiero decir algo porque él no lo va a decir porque es muy humilde y no le gusta hablar de él. Pero hay una persona en este panel que también recibió ese premio en otro momento. No lo va a decir porque es muy humilde. Es que se olvidó. Y dio ventaja hace 10 años. Hace 10 años. ¿Por qué? Dio ventaja. Dio ventaja, 10 años. Hay de la desventaja. Muy bien. ¿Y la destacada de qué? Claro, de Maldonado. La bravura. La destacada del deporte. Forma un periodista. ¿Por qué estamos aplaudiendo un premio que te dieron hace 10 años? Dio la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo un cuadro en mi casa. Mirá. ¿Qué le pasa? Ahí está, mirá. Mirá quién está. El ritondo. ¿Viste que te dije? El ritondo. Cara de pícaro que tenés ahí. Sí, el picarón. Estás picarón. Estoy grande ahora. Ahí esa foto con el sobre no te ayuda, ¿eh? Está muy para mí menso. El sobrado, mirálo. El día de mañana te sacan el diploma. Aconsígame esa foto que no la tengo. Qué vergüenza. Hay que hacer los cuadros. ¿Estás emocionado ahí? Sí, estuve sobrado. Me emocionó porque había mucha gente. Qué raro. Más de 100, 150 personas. ¿Quién estaba? ¿Te acordás? Amigos míos estaban todos. Qué de vos. Todo lo de vos. Vasile. Elberto, el largo. Estaba bien. Roberto Saporiti. Ah. Claudio Codina. Loto Paladino. Que no está entre nosotros. ¿Llevaste esto de acá? Llevaste a Leo Raff para que te aplaudan. No. Estaba toda mi familia. Mis nietitos. Estaba en un gran momento. La verdad que es pasativo. Te lo merece. Te lo merece. Y Paula acá. Sí, vamos Paulita. Tus mascotas trepan, saltan, corren y juegan para que conserven esa vitalidad. Necesitas todas las vitaminas y proteínas que tiene Sabrositos. El alimento que los mantiene sanos y fuertes. Por eso dale siempre lo mejor. Sabrositos. Tu mascota sabe. A la hora de Sabrositos, ellos se olvidan de sus juegos y dejan todo para comer juntos. Tu mascota sabe. Bueno, cuando muchos suponían que Caruso ya no iba a tener su... A ver, ponérmelo para acá, vale. Olé. Caruso Lombardi debutó con derrota y se quejó del referí, la asistente y el bar. Dale. Un kiló. Habla. Para todo el país. ¿Qué sensación te deja el partido? Y sobre todo esa jugada en donde parecía el 2-1 para Mirabar Misiones y sin embargo no fue así. Parecía porque no lo quiso cobrar. No es que hubo una equivocación. No lo quisieron cobrar. Está caliente, caliente. Está caliente como una paga. Salvo que hayan hecho la línea que hacen en Argentina. No te puede, no lo hace gol. Pasaron cinco minutos, ni la jueza de línea supo decirme nada. El estar pendiente, no, 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 no. Decime qué hago yo para levantar el equipo ahora. ¿Con qué ganas voy a laburar yo ahora hablando de los chicos? ¿Qué les voy a decir? Agradezcan que ustedes cobran un sueldo por las... Ni se te ocurra. No me vengan con el VAR, no me vengan. Basta con los VAR, porque el VAR, yo sé que el VAR es trucho. No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Yo lo único que pido es que nos respeten, nada más. No podemos estar tampoco siempre, ser tipos que tenemos que bajar la cabeza y dejar que nos hagan lo que quieran. Porque jugás con Nacional, me importa un pomo que juguemos con Nacional. Tranquilo, muchachos, no pasa nada. ¿Cómo jugás contra el Manchester? No me interesa. Respetá a mi equipo. Yo te respeto si vos me respetás a mi equipo. Me anulás un gol que fue una risa. El del VAR hace, a ver, a ver cómo hago para meterlo. No, viejo, no, no, termina el molá. Basta de suciar al fútbol, basta. Dejame de joder, me hinché las pelotas, basta. Acá, acá. Joder, mi puta. ¿Qué corno pasa ahí? Yo te digo la verdad, aburrido me tienen, aburrido, aburrido. Vuelvo al fútbol porque de periodista ya me aburrí de ver tantas barbaridades. Hoy vuelvo de lo mismo. No respetan a los equipos chicos. A boca, a boca. No respetan a los cuerpos técnicos, no respetan a los jugadores. Paga la cámara, paga la cámara. Hijo de puta. No, 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 no. No entiendo qué está pasando. Si los hinchas se dan cuenta que no es Orsay, el del VAR que está sentado fumando surfazo con un whisky no se da cuenta. Dejame de joder, eso estoy recontra caliente. No me midas, no me midas, no me midas, no me midas, no me midas. Qué pitufo este. Tengo una angustia encima, te digo la verdad, tengo angustia por los jugadores. ¿Qué puede hablar el paciente de mí? De mí no puede hablar nada. Todos conocen cómo es Caruso. Decime que diga placenta a la ley, que venga a decirme a mí la ley, ¿qué le hizo Caruso al paciente? Yo dije, bueno, me quedo tranquilo, voy a empezar y voy a decir tranquilo. No me voy a calentar más. Cuando no estuvo lo que yo no practicó siempre. Y cuando no jugó se lo dije en la cara. ¿Qué dice que se lo manda a decir? Yo no tengo que mandar a decir nada. Yo tengo los huevos para enfrentar a quien sea. ¿Para qué habré dicho eso? ¿Para qué habré dicho eso? Acá, me estoy más caliente que si hubiera estado dirigiendo hace 35 años como dirijo. Nos vamos a salvar el descenso. Aunque todos nos estén metiendo el dedo en el culo, nos vamos a salvar el descenso. Quedate bien tranquilo. Aunque pongan lo que pongan, aunque hagan cuartetos arbitrales, aunque hagan lo que quieran, quedate tranquilo que nos vamos a salvar igual. Es maravilloso. Si hay algo que me molesta en el fútbol es ver a mis jugadores muertos. No. Por favor. Te juro, por Dios, me duele en el alma. Te juro, es una angustia que tengo. Por eso lo hacé. Por eso no te dejo ni preguntar. Porque tengo una angustia, tengo una bronca, porque no se hacen esas cosas. Eso no te dejo ni idea. Pero bueno, ya pasó. Caruso se prometió a sí mismo tranquilidad. Bajar un cambio. Sí. Mirá cómo salió de las canchas. Primer partido. Este es el visivo, hay que reconocerlo. ¿Cómo te cae Caruso? No, te verás que estuvo acá con nosotros. Bien, le invitamos. Tiene que cuidar la salud, Ricardo. Sí, mirá que viene de un problema, un trance muy bravo, un tumor. Yo comparto algunas fiestas con él. No, no, fiestas familiares. ¿Ustedes van a ir a pilar a ese lugar? Al quincho monumental de un beso a Ale y Guada. ¿Y Guada Caruso? Sí, con la señora. ¿Qué decís Guada? Mirá cómo nosotros respetamos este tema, Horacio. No nos interesa nada, pero estamos respetando y dejándonos hablar a ustedes. Ah, no les interesa la salud de Caruso de Mario, pero sí la de Furia. ¿Me interesa la salud? No, acá estuvo acá. No meamos el tema. No meamos el tema como Horacio mea. Un impulso, Horacio se quiso ir, pero meado no. Era, volvió a dirigir, no le importa casi nadie. ¿Eh? ¿No le importa casi nadie? No. Nadie es donde los gire como ustedes. Lo de Caruso le importa mucho menos gente que lo de Furia. Todo el país está preocupado por Furia. Bueno, así está. El país está preocupado por Furia y no tanto por Furia. El que se mejore es Furia. Eso es lo que... Sí, Furia es el contrario. La cuidamos. La cuidamos. ¿Querés hacer el PNT, Beco? Sí. Lo que es hacer con nosotros. ¿Querés hacer algo con nosotros acá? No, tengo que seguir hablando con Tami. ¿No me escuchaste lo que me digas? Tami, no me gusta. Tamara. Me habló viendo mi pelo, cosa que nunca pasa. Porque me pareció que ahora no tienen el color jugo. Y yo también me cambié el color. No. Ay, esto no es monstruo. Son dos monstruos. Con tu color nunca te das cuenta. Mirá, a vos... Vos estás en la otra punta de la otra porque ahora ya te huele. No, yo me tiño para vos, Beto. Ay, qué vergüenza que me da. Sí, se sentía el olor de acá. ¿Tiene olor la tintura, Encito? No, tiene olor. En el estudio de radio que es chiquito, ¿sabes cómo se huele? Sí, tiene olor esto. Tiene olor la tintura. Sí, sí, sí. Huele rico, señora. Huélame. No, no huele. Yo lo huelo a los trolos o lo huelo así. Mirá. Tenemos repercusiones de Pagani en la bombonera. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las géneras? Hay más imágenes. Está llegando información. Hay más imágenes. El club de deportivo tiene que ir a la cancha para ver el partido, Horacio. Me vuelvo a ver. No, no, no. A cobrarse de ahí de la tribuna. Lo mismo lo vas a... Alambrado. A Córdoba. Pero no puede agitar. A Córdoba. Yo no soy como abogada por todo el país. Yo estoy un tipo... A ver, entonces el sábado estoy en San Isidro, chicos. Apenas termina el partido ya te voy a estar al aire. Vos ya estás en... Lo van a llamar de 20 lugares. Te mandan a hacer partido todavía. Vos ya no estás como para... No, pero voy... Lo mío es el estudio de televisión. No, el punto es este. O a vos te gusta. No voy, casi no voy a la cancha. Pero el punto es que a veces digo, quiero ver un partido en serio porque por televisión, insisto, los partidos no se ven. Y no, no. No, no. Pierden varios detalles. Claro. Y escuchás a los redactores que dicen lo que ellos quieran. ¿Vos que hablás? Mandan saludos a los representantes. Si vos ibas a la cancha, estabas con el partido de espalda. Era de los atornantes que salían así. Pero después veía el resumen. Está el partido allá y vos estás así mirando a la gente, ¿o no? Bueno, porque es parte del fútbol. Va a ser que cante la gente. Nunca viste un partido entero vos. No, y un primo de un casi se separa. Se fue antes. ¿Por qué? Dijo, vamos que ya empatamos. Ganó sobre la hora. Y la mujer dice, ¿cómo salieron? Empataron. Y lo echó de la casa. Empatamos, le dijo. Pensó que había mentido. No le echó de la cancha. Hay esta pasión entre el público de Boca. Sonriente. Estoy ya en la cancha. Escuchame la cosa. Yo no soy yo. Con las cosas que has dicho de Riquelme durante años, Riquelme debería darte un palco solo para... Debería ponerle un palco Horacio Pagani de nombre. Yo creo que se merece uno en cada cancha. Ahí está saliendo con custodia, ¿no? Es la custodia como cargo. No me quedo bien al lado de Beto Cacela, que está acá y Beto Cacela. Ah, el de pelo blanco. He ido muchas veces a la bombonera. Por eso... Pero ahora no hay público visitante. No podemos ir más, Beto. Pero eso no lo ensuciaría, Beto. A vos sí. ¿Vos no se van a Córdoba el fin de semana los dos? Yo, Beto y Lora. Te vuelvo a insistir. No sé si vos escuchás el programa. Bueno, basta. Basta, basta, ¿viste? Digo Horacio. Bueno. Por ahí quedan cosas por mostrar de las repercusiones de Horacio en la cancha después de un breve corte. Quédate. Bueno, Cristian Sanz, el periodista de investigación, serio, que tiene mucha información, Cristian. Nos manda esto. Directamente nos ponen pelotas a mí. Esto te manda en cancha. Que es un registro, ¿viste? Está rara la cabeza. Irrefutable, Beto. Te hubiera puesto la nueva. Basta de hacer... ¿Cómo se llama eso? Bullying. Eso es trampa. Fotoshop. Fotoshop. Basta de hacer fotos. No, porque la ganamos poco. Joder. Poco. La ganamos poco de acá. La ganamos. Fakken News. ¿Qué dijo? Incluso te inventan audios con inteligencia artificial, no somos. Son contra. La producción son contra. Acá, mirá, que abajo. Jodámoslo al viejo. Cuatro millones, cuatro veintinueve, ocho nueve. Lo de viejo. Trolo, trolo y meado. Al viejo. Meado, no, no. Mezco al soncillo al revés de hacer. Y casi no. No encontraba. Bardeamos al viejo. Estuve ahí bajando el pantalón y papi. ¿De qué? Me meo un poco. No. Bardeamos por el viejo. El auténtico viejo meado. El auténtico, eh. El inigualable viejo meado. Eso de verdad. ¿Por qué te camuflas? ¿Qué anoche no hacía? Soy yo, ese. Ay, no sos vos, tiene tu cara. ¿Qué es? Bueno, entonces nos tenemos que ir. Ya viene Laura, la Ulita, y después a Terrell. Y a Terrell voy yo de invitada. Me quedo. Me quedo, voy a Terrell. Me quedo en ATR. Edite en ATR, así que quédense. Enzo va a estar en teatro. No, este fin de no te canso. Sí, este viernes en Banfield. Sábado en Palermo. Y semana que viene en Euquén, Bariloche y San Martín de los Andes. Muy bien. Lo mejor detrás de cámara. Serásis la edición, por supuesto, y en el control. Gracias por estar. Que Dios nos bendiga. Chao.